Se me enamora el alma Perfumado de albaca y manzanilla Se me enciende la luna cuando me miras Se nos ha hecho tardar Entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando la noche Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tardar Tu sonrisa y la mía se las llevó el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo Rondar mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido Para dañarme Se nos ha hecho tardar Y entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando la noche Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tardar Tu sonrisa y la mía se las llevó el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma, se me enamora Se me enamora Cada vez que te veo Cada vez que te veo Rondar mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido 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 La laña arde Arde, 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 arde La laña arde, arde, arde Se me enamora el alma, se me enamora Gracias por ver el video